Yo como creydo, me llevo que esta es mi vida Yo ven, querida, ese amor, yo lo jugué Y todavía van a orresor a donde pude acostar Si me matan a balazos que me maten, me acabo en pie Albur de amor lo tenemos todos, yo lo jugué Como era pobre y humildad, la hipotequen Y todavía van a orresor a donde pude acostar Si me matan a balazos que me maten, me acabo en pie Albur de amor me gustó, yo lo jugué Como era pobre y humildad, la hipotequen Y todavía van a orresor a donde pude acostar Si me matan a balazos que me maten, me acabo en pie Y todavía van a orresor a donde pude acostar Si me matan a balazos que me matan, me acabo en pie Y todavía van a orresor a donde pude acostar